Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradéalas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos ¡Vamos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Agar Vuelvenaker! Y como estáis viendo abajo a la izquierda casi 15.000 puntos de tope nos acaban de reventar el profile 12 y 11 que son team ¿Cómo? Yo llego a 30.000 Ya, pero bueno, es lo que me han arcado a mí ¡Chicos! Estoy con Ney y es la revancha de una humillada que nos han hecho bastante gorda la verdad Ney, tengo muchos puntos, eh, parece que no, pero... Hay un Jumbo guiándole tú Ojalá ¿Venimos del canal de padre? Del canal de padre que lo ha grabado, pero es que esto lo vamos a subir a la vez No lo sé Bueno, pues pasadlos Eso es ¡Hay bots de Pokerface a saco! Aprovechate de los bots ¡Qué suerte acabo de tener! Llevo mil, eh Que tienen tu nombre los nombres Pokerface Eh, ¿te ha dado por espectar? Sí ¿Qué pasa? Pues nada Que voy a ir a por este señor Hay mucha gente Vamos ¡Ostras! ¡Qué buenos días más frescos tienes! Esto me lo quedo yo Aquí, dragón, dragón, dragón Acabamos de ganar ya, eh Para, para, para Abuelo Me ha petado, me ha petado el ¿Qué quieres que haga? Sí que eres un pringado, tío Ya me ha caído, tío Es que es tan tanio Me dabas todo y estaba en todo el mundo Ney, que no podía Que me estaba lanzando a la verde Nah, pues da igual En el momento que estás lanzando a la verde Pues petas a la mía Te como Y muere Muere instantáneo Llevo más puntos de los que llevo al principio Así que mal no lo he hecho Vale, vale, hombre Ya que te peta Hostia, el pet Que te pete a alguien Ganas muchos puntos, eh Sí Porque la ceba Vamos, vamos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Puto Estoy llegando, eh Malfly Muy enfadado Hay una de cantidad de botes Estoy con el botero, eh Ney, tengo muchísimos puntos Llevo 3.000 Estoy con el botero Estoy con el Primero, creo Labón, se llama Buf, qué grande Labón contra Jumbo ¿Ves almorado? Ah, la me ha matado sin querer Oh, Dios Medio año yendo con ti Vamos, vamos ¿Dónde estás? Vale Eh, tienes que llegar, tío Nada, estoy muerto, eh Sí, sí No, no, se está llegando, padre Nada, estoy muerto Me han dejado 700 ¿Dónde es un amarillo? Me han metido muchísimos espacios, Nick ¿Dónde estás? Hostia Compañero Cuidado En cuenca estabas Madre, casi me matas ya Hostia Hay padres, eh Sí, sí O sea, todo el rato Haciendo esto para este momento, ¿no? No, no, escucha He visto una cantidad de padres Siento por ti A ver, voy a aspectar Me da miedo, eh Me da miedo aspectar esto Puede ser el mejor vídeo este Porque hay mogollón de medianos Y mogollón de bots O sea, es como La partida perfecta ahora mismo Escúchame La de Pokerface Que están yendo para arriba a la izquierda No tiene Son muy inteligentes, eh Bueno Hay de todo, eh Exagerado, oye Ala, ala Me estoy logrando, eh Mira lo que había por ahí arriba Esos me esquivaron todos Adiós Cuidado Cuidado que viene ya el primero ¿Ese hay Pokerface? Da espacio, bro Pum Hostia, es que hay un padre aquí Espectacular Hay tanto Me da miedo Vamos pillando bots Aquí No puedo dar Verde, verde Hay que ser un poco más grande y ya está No, espera Lo estoy logrando Mucho Ala ¿Qué? ¿Qué? ¿Llorón? Madre mía, que mal te has sentado a dormir hoy No hagas eso, tronco ¿El qué? Darte espacio O sea, ovelo, ¿no? No me dores, claro No veas tú como te hace goma Vale, tenemos ahí arriba Dos que son coleguitas Y tienen el mismo Me gusta Me gusta Casi es el lago Cuidado Venga Vale A tu casa A tu casa Llevan bots En la espacio a muerte ¡Hala, si hay bots! Al mar te vas a decirte lo que es el agua Madre mía A papa le vas a enseñar cómo comer huevos Si es que Cuidado Qué grandes Oh no Vale Ya los he visto Tenía la necesidad ¡Ese es el profile! Sí, sí, sí Mira el de abajo ¿Qué? Baja Bajo Está un poco borracho el tío Me encanta Que es un carabuz Mira, te voy a hacer ahí una flor épica ¡Dale! ¡Oh! ¡Madre mía! Se ha metido, ¿eh? La flor épica Ha tenido reflejos de parro tú Abajo, abajo Abajo Sigo el camino Te hinchas ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hinchado! Sí Vale, buena Mira qué pelotón Y lo de la izquierda también podemos, ¿eh? Sí, sí, está muerto ya Mira, te hago ahí eso No puedes Pero güey yo Fuerte que nunca Estaba por darte, pero Y... Ya, lo perdemos de... Te puedo hacer una épica ahí, ¿eh? Lo que pasa es que hay un mogollón de tíos detrás Joder, qué susto me ha dado Se lo ha dado un random Lo he metado, ¿eh? Ya, para tocar los huevos, ¿no? Ney, me meto, ¿eh? ¿Eh, eh? Yo no soy, ¿eh? Está ahí Vamos 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 Vale He rapiñado, he rapiñado bastante, Ney Amarillo Corre Me la van a querer hacer, ¿eh? Mira todo lo que les he quitado Llevo 15.000 Está flipando ahora mismo Vale, a ver No quieren pelear ahora mismo Porque tamaño similar Para arriba Y para abajo había una cantidad de padres El labón, el labón Vale, sigue para la izquierda a muerte Está el primero Arriba de ellos O sea, tienen miedo por eso Yo creo Te puedo dar un espacio ahí Y se quedan locos No me gusta, ¿eh? ¡Vamos! Vale, 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 vale Buenas ¡Wow! Esta es la revancha, ¿eh? Bueno, a ver Que no lo había explicado muy bien Porque yo no sabía si lo íbamos a subir a la misma vez Esto es como la revancha de un vídeo Que subió Ney O subirá No lo sé Donde nos hinchamos Y llegaron estos y nos humillaron Estoy con el labón Va a morir ¡Hala! Se han quedado parados Madre mía Sí, madre No, no, pero cruza, cruza Bueno, cruza Que no podía evitar eso ¿Qué hay a la izquierda? El labón este Un padre más grande que el veneno El viento detrás Veramente, con esa Pero acércate a la pequeña Ya, pero mira este De arriba a la derecha No puede dividirse, ¿eh? Cégame alguna de arriba Oh, coño Ya que una épica del maldito Averno Podemos Tanto que podemos La hacemos, ¿eh? Vale Tengo que dar más espacio Sigue zavándome aquí Ahí Se va a comer a uno, cuidado Ojalá Puede ser la épica de nuestra vida Es perfecta, ¿eh? Le meto espacio y... No, no, no Épica, épica Sí, sí ¿Ya? Eh, sí Una, dos y tres ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Cincuenta mil! ¡Ey! Bueno, que épica ¡Adiós! ¡Cincuenta y cuatro mil! ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¿Eres una araña? ¿Eso hay? ¿Eres una araña? Que tienes otro abajo ¡Hala! No, no Enormes, Ney Enormes Ya te he visto, ya te he visto ¡Abajo! ¿Cincuenta y cuatro mil? No, no, sí Sí, escúchame O sea, ¿sabes cuál es el planador? Que estamos puteados ¿Por? Porque no nos podemos mover con semejantes ¡Hala, hala! Bueno, tú sí tienes una locura, tío No, pero que lo tienes abajo Ney Que se te ha buqueado la skin ¿Qué pasa? Que tienes todo el rato un celos y una araña Ya está, te la he quitado Era la que te veía venir Todo el rato ¿Estás allá? Puedo meterlo en espacio Pero creo que no será buena idea Me meto por aquí Te voy a ir tomando esa De arriba, de arriba, venga Ahí está Los tienes ahí abajo ya y son muy grandes Sí ¿Me meto por aquí? Sigo, eh Me meto por aquí Me meto por aquí Vale, ya no gastas más Es que no veo abajo, Ney Pues abajo había cosas Pues están abajo derecha A ver, me pueden Muy grandes Vale, los veo Le voy a meter... ¡Hala! Me he ido solo, tío Vale Pero no me comas todo Que lo he lanzado verdes, eh Ahí Vale ¡Hostia! ¿Qué me meto? Petado, eh ¿Bien? Vale, trabajo hecho Me vuelvo Ya, pero... ¿Y qué hacemos ahora? ¡Eh! ¡Madre mía, mi cámara! ¡Madre mía! ¡Madre mía, mi cámara! ¿Lo que ha pasado? Es lo máximo que voy a hacer Para la derecha, eh Sigue estando ahí ¡Vamos, Ney! Está cebando al profile Es que somos demasiado grandes ¿Cómo no movemos, tío? Yo no puedo Vale, vas tú ¡Bah! No puedo Este ni te lo muerde ¡Nacen épica! ¡Dame todo! ¿Cuánto llevas? ¡Puf! 11.000 ahora Vale, rapiñados un poco Cuidado, eh Un pelotón Del infra El que le sacamos 2.000 A ver, también te digo Llevamos 54.000 Y llevamos 30.000 ahora O sea, de puntos que se palman aquí Hombre, ya ¿Dale espacio derecha? Dale ahí Voy a hacer un triple, eh ¡Uy! Vale Llego 2-0 ahí en la épica, tú Pues sí Lo que pasa es que me daba miedo palmar todo ¡Adiós! Me he dividido Si se palma, se palma Vale, si se palma, se palma ¡Vamos, Ney! Vale, pues ya está Me hinchao Me hinchao, Ney Se han metido en mí Lleva puntos Vale, tú vas Voy por aquí ¿Vale? ¿Está hoy una especie de pique? ¡Bah! ¿Qué basta, no? ¿Juntos? ¿Está hoy todos? No, no ¡Arriba! ¡Hola! ¿Pero qué pasa en este servidor, bro? ¿Un padre más grande que lo ven en lo? Sube, sube Y... Ahí está Va a flipar ¡Hostia, te veo! Venga ¡Apa, va, va! Vale, ahí estoy, ahí estoy No te quitan nada, ¿no? No Bueno De hecho van a flipar ahora Está flipando, ¿eh? Vale, vale No me des mucho más 5.000 me puedes dar ¿Vale? Va, va He petado Límpiame una ¡Aaah! ¡Con la gorda! ¡Me empujo, me tengo a empujar! ¡Ney, me tienes que dar un poquito! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Más! ¡Hala! ¡What! ¡Límpiame! No puedo dar espacio a ningún lado No puedo, no puedo No puedo No puedo Vale ¡Sí! ¡Dios! Me divido ¡Dey! ¿Cuántos puntos? No lo sé Ahora sí que van muchos, ¿eh? Vale, ¿cuántos llevas ahora de pico? 43.000 Vale A ver, aquí a la izquierda hay un padre Madre mía, se ha puesto nervioso, ¿eh? Vale ¡Va! Voladísimo Arriba otro Madre mía Pero, entre que llegamos y no Sí, igual no han huido, pero ¿Qué haces? A ver, ¿qué ha pasado? Hola, buenas Hola Tú vas Me lo como ya, ¿sí? Vale Tira dando, tira dando Y podrás un espacio Ya puedes Ya puedes ¿Cuántos puntos? Vale, tengo 50.000 de pico Imagínate, te doy todo ya Sí, sí, sí Ya está, dáselo al PNS, tío Tienes mogollón 100.000 Sí, sí, 70.000 70.000, tío 70.000 puntos, tú ¿A quién se lo damos? Ahora qué barbaridad, tío Se lo da a este señor de aquí Ha sido bastísimo, ¿eh? La araña no lo digo Espero que no se... Va a flipar Va a flipar la araña O sea, es su récord No, no, ya está flipar ¿Cuánto? ¿Qué tendrá? 60, ¿no? 21.000 12.000 13.000 Bueno, chavales Si a Maker lo revientas No esperes que luego se vaya por patas Espero que os haya molado un montón Esta ha sido la mayor revancha Que hemos hecho en la historia, ¿eh? Espectacular Ahora mira todos los puntos que le hemos dado 21.000 33.000 46.000 58.000 Y el pico 60.000 60.000 puntos de la nada Hola chicos, como siempre Like favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!